Un texto creado con la herramienta texto puede transformarse en una ruta y esto puede ser útil para varios propósitos. Trazar la ruta, lo que da muchas posibilidades para obtener texto bonito y más importante, la propiedad de transformar el texto. Se puede convertir texto a una ruta, luego transformar la ruta para finalmente trazarla o convertirla en selección y así rellenarla de color. Esto lleva a resultados de mucha mayor calidad que los que se obtienen simplemente pasando el texto a una capa y modificando sus píxeles. Vamos a ver un ejemplo. Seleccionamos la herramienta texto. Escribimos cualquier cosa. Y para transformar el texto a ruta, hacemos clic con el botón derecho y elegimos ruta a partir del texto. Si en el empotrable capas canales rutas, hacemos clic en rutas, podemos comprobar que se ha creado la ruta a partir del texto. Vamos a crear una nueva capa, ocultando la que tenemos, creamos una nueva capa. Y en esta nueva capa y en esta nueva capa vamos a dar perspectiva a la ruta. Elegimos el icono de herramienta de perspectiva y en opciones de herramienta, que en principio aparece seleccionado el icono capa, hacemos clic en el icono ruta para modificar, no la capa ni una selección, sino una ruta. Nos aparece la ruta que tenemos, la modificamos la perspectiva y transformamos. Ya que tenemos transformada la perspectiva de la ruta, vamos a trazarla. Está elegida y utilizamos el icono pintar a lo largo de la ruta. Dejamos los parámetros de este cuadro de diálogo tal y como aparece, es decir, trazar línea color sólido de 6 píxeles. Y ya tenemos la ruta convertida, en este caso, a texto. Podemos rellenarla, podemos aplicar distintos filtros, como por ejemplo el filtro alfa logotipo y elegimos cualquiera de ellos. Podemos rellenarla, podemos aplicar distintos filtros, como por ejemplo el filtro alfa logotipo y elegimos cualquiera de ellos.